hola hola peluches cómo están bienvenidos bienvenidos a mi canal estamos un poquitín tarde pero presentes porque tenemos que anunciarle algo muy importante a ver vamos a ver si se conectan es que tenemos a las ganadoras de los fan choice awards dos mil veintitrés cecia sáenz y angie flores las ganadoras hondureñas de los fans choice awards dos mil veintitrés vamos a esperar a que se conecten los demás peluches qué tal peluches cómo están están conectándose estamos un poquito tarde 12 y 50 hora perú 11 y 50 hora de honduras felicitamos desde aquí a las dos hondureñas cecia sainz y angie flores por el merecido premio las meras meras otro nivel así ella poca cómo estás buenas noches un segundito me conecté un poquito tarde un poquito tarde ya que estuve que arreglando temas de audio por aquí pero ahí estamos sabes que ganan no no se ha especificado todavía qué es lo que ganamos será monetario o un premio este físico pero vamos a esperar el siguiente comunicado de los fan choice awards dos mil veintitrés se sigue conectando los amigos hondureños muy contentos por las dos representantes cecia sainz y angie flores vamos a poner en pantalla listo estamos en pantalla con las ganadoras y los ganadores de los fan choice awards dos mil 23 ok ahí estamos se siguen conectando nuestros amigos de honduras nuestros amigos de otros países también saludos mi hermano llegando reportes los sigo desde hace mucho muchas gracias ya poca muchas gracias por seguirme disculpen por conectarme tarde pero igual no podía pasar en darles esta información que es muy importante para todos mis seguidores de honduras de méxico de ecuador pues que siguen a la colocha de honduras cecia sainz y a la cantante y también hondureña angie flores estoy muy contento por ellas y vamos a leer inmediatamente lo que tenemos en pantalla los ganadores de los fan choice awards dos mil veintitrés tanto en las categorías correspondientes y los nombres son lucero ícono de la música ana y carol g colaboración pop freddy leyva fano colaboración urbano fernando corona luis ángel en el flaco colaboración regional mexicano los ángeles azules paty cantú colaboración tropical anita urbano artista femenino adex seinao urbano artista masculino y aquí viene el premio para la cantante artista hondureña angie flores urbano tren artista femenino muy bien angie felicitaciones desde peluche show tv de mi parte te envío un fuerte abrazo desde aquí y a todos los fans por supuesto por supuesto perdón de angie que han dado todo de sí para que ella pueda ganar este ansioso premio dice rosa o ceguera qué felicidad las hondureñas se arrasaron así es rosita así es mónica se ganó con trampa e incitando el hate así ganó a cesia bueno es tu opinión cada quien tiene su opinión pero aquí en este canal evitamos el hate por favor rosa o ceguera felicidades esas años eres la mejor son las palabras de los fans de cesia que han dado de sí que han dado todo de sí para que puedan ser las ganadores tanto cesia y angie le dan de nuevo una alegría enorme al pueblo hondureño patricio limit los marcianos llegaron ya anunciando que llegó el chacha bueno creo que no metamos mejor a los fans de mar también ella hubiera ganado también no alcanzaron los comentarios las votaciones pero siempre estuvieron ellos apoyando así que también mi cariño hacia ella por favor y evitemos el hate hay que evitar eso chicos si van a celebrar hay que celebrar bien ha ganado cesia ha ganado angie hay que celebrar como se debe sin mirar de reojo como les dije y siempre se lo voy a recalcar cada día que nos conectemos cesia no necesita hacer trampa qué tal mejor si ponen caritas de felicidad pongan otras cosas en los comentarios palabras de ánimo para su artista y evitamos referirnos a otras personas celebren celebren que ya ganó cesia y ya ganó angie hay que celebrar vamos a seguir leyendo ver otro conocido nuestro panameño también ex participante del poder del amor que estuvo envuelto en muchas polémicas pero que al final se dedicó también a la música y se está dedicando a eso es nuestro querido miguel melfi que ganó en la categoría urbano tren como artista masculino otros artistas también han ganado este premio estanciado premio gracias a los fans también los fans se han fajado pues en escribir en comentar y en compartir manuel jose pop retro y aquí está la colocha de honduras la leona de honduras la catracha cesia science que ya participó en la categoría pop tren como artista femenino sinceramente desde aquí te damos un fuerte abrazo y felicitaciones cesia muy bien muy bien sigamos nelson carreras otro conocido nuestro ex participante de la academia también ganó este esta categoría en pop tren artista como artista como artista masculino felicitaciones también nelson carreras quinto traste artista emergente silvia cepeda mariachi música ranchera daniela dancourt mi compatriota también a un paréntesis en este live para desearle mis felicitaciones a mi queridísima compatriota daniela daniela c daniela dar cur help pero una cantante de salsa una muy buena referente de mi nación para el mundo muy bien daniela felicitaciones admissions firme. Fernando Corona, Patricia Rivera, Mario Bautista, Alejandra Guzmán, Ferdi Leiva y Kenia Oz en la categoría música navideña. Felicitaciones, felicitaciones. A ver qué dicen mis compañeros aquí en los comentarios, sonrisas. Sí, Mar también es una gran artista y sus fans son buena onda. Saludos a todos los participantes. Si fueron nominados es porque tienen talento y mucho. Así es. Hola, Edgarro, ¿cómo estás? Gracias por conectarte al live. Hola, amigo peluche. Me dice Edgardo Rivera. El trofeo ahí con la carita feliz. Bien por mi leona Doris Recinos. Excelente, muy bien. Felicidades, Angie Flores, la loba de Honduras. Estamos acá entre la leona de Honduras y la loba de Honduras. Ustedes desearían ver un cover de ellas, o mejor dicho, una colaboración de ellas juntas. Si es así, escriban en los comentarios. Ahora estamos para celebrar. Estamos para celebrar este ansiado premio de los Fan Choice Awards 2023 que terminaron y cerraron el día 15 de marzo a las 12 del día. Cecia Sainz y Angie Flores, la leona de Honduras y la loba de Honduras fueron las ganadoras de los Fan Choice Awards 2023. La salsera peruana es otro nivel, bien por los peluches peruanos. Exacto, otro nivel es. Una referente muy buena en el género de la salsa aquí en Perú. El fandom más poderoso, Los Leoncitos, dice Rosa Oguera. Felicitaciones a ustedes también, que en realidad el premio de Cecia Sainz es por ustedes. Es por ustedes, porque ustedes han fijado y he visto en los comentarios. He visto muchos comentarios. También he visto también, pues, en algunos grupos, algunas capturas que he recibido. También en Instagram, que han estado dando, dale, dale, apoyando tanto Cecia como Angie, sinceramente, ¿ah? Sinceramente Cecia como Angie. Dos cantantes hondureñas, representantes hondureñas y que de verdad tienen un futuro enorme y ustedes tienen que apoyarlas. A ver, ¿qué dice? Ángel, eres un buen hondureño, lo felicito caballero peluche. No soy hondureño, soy peruano, pero también tengo mi corazoncito hondureño. Ecuatoriano, mexicano, americano, de todos los países. Pero soy peruano, nací acá en Perú, en Callao, Callao. A ver, dice Carmen Cruz, sí, Cecia Sainz y Angie Flores, dos catrachas, cinco estrellas. Yapoca, setenta y cuatro, que colabore Cecia, Mar y Angie. Jonás Duran, como siempre, la ganadora Cecia. Exacto. Bueno, ganaron y mis felicitaciones desde aquí nuevamente. Así que, a seguir, a seguir, porque premios van a haber. Igual también a nuestra querida Mar, le mandamos un fuerte abrazo. Y a todos los demás artistas que han participado y no han podido ganar, pues, siempre es bueno, pues, el corazón que tienen los fans para seguir apoyando en las buenas y en las malas. Muy bien, peluches, quería informarles ese. También quería mostrarle mi alegría también a ustedes, los fans, informarles. Seguro que de repente muchas páginas ya lo informaron. Pero nosotros le damos otro toque, pues, el toque de Peluche Show TV. Que pase el avión un ratito. Por acá pasan muchos aviones porque estamos cerca del aeropuerto. Pero muy bien, quería darle yo mis felicitaciones, hacer este en vivo. Como les comenté hace un ratito, estamos solucionando un tema del audio para que ustedes puedan escucharnos mejor y puedan disfrutar de este en vivo también. Como siempre, la ganadora Cecia Sánchez. Sigan escribiendo en los comentarios, yo voy a estar leyendo las palabras que tengan que decirle a la coloche de Vandura. Oye, peluche, aquí hay un frijol que se llama frijol peruano y es amarillo. El frijol en Perú es amarillo. Sí, es que en realidad hay diferentes tipos de frijoles, ¿no? Frijol negro, frijol amarillo, por el color hay unos más claritos, pero hay variedad de frijoles. Muy bien, acá Edgardo hablando un poco de gastronomía, ¿no? Qué bueno, qué bueno compartir también eso. Así que Peluches, Cecia Sáenz y Angie Flores, las ganadoras de los Fan Choice Awards 2023. Acá voy a corregir algo, porque Choice es con C, no con S. Ahora sí, ya estamos. Cecia, La Leona y Angie La Loba, ganadoras de los Fan Choice Awards 2023. Sigan escribiendo en los comentarios, estaremos leyendo todo lo que ustedes puedan opinar acerca de sus compatriotas, acerca de sus artistas preferidas. Gracias por tu esfuerzo, desde Velarte, mi hermano, saludos hasta la bella y fresca Perú. Exacto, gracias, gracias. Si estamos frescos ahorita, está lloviendo fuerte y quiero aprovechar para decirles que a los que creen, pues, que oren por mi país. Acá, diferentes estados, diferentes regiones están sufriendo pues, este ciclón Yaku, unos ayahuaycos, inundaciones y de acá les doy todo mi corazón, mis oraciones también a mis hermanos peruanos que están sufriendo ello, ¿no? Pero bueno, aquí estamos también para celebrar, celebrar, pues, este merecido premio de los Fan Choice Awards 2023. Sigan escribiendo en los comentarios, voy a leer todo lo que me pongan aquí y, pues, sus mensajes y sus palabras a las ganadoras hondureñas. Muy bien, y seguimos a los Fan de Mar, muchas gracias por participar. Está bien, está bien, pero como les digo, no miremos de reojo, miren a su artista, no hay que, pues, este, encender esta chispa de enemistad que definitivamente no la debe haber. Hay que apoyar a las artistas, para cada una hay fans, cada una se desenvuelve en géneros distintos, así que, lo que ustedes hagan con su mano derecha, que no lo vea en la mano izquierda, así que, vamos a seguir apoyando, apoyando, apoyando a las ganadoras que son Cecia y Angie, ¿no? Dejen sus mensajes, sin referirse a otros, y mándenle sus saludos a Cecia, que seguro que va a ver este video.